Lanza del Basto es el discípulo occidental de Gandhi, una figura que durante los años 60 y 70 del siglo pasado fue muy seguida, muy venerada, el padre de un conjunto de obras interesantísimas y de la comunidad del arca, donde trató de aplicar los principios gandianos de la no violencia, del amor al prójimo, de la armonía con la naturaleza, de la armonía con todos los seres, intentando hacer una síntesis muy creativa entre el hinduismo de Gandhi y por otro lado el cristianismo que él se había formado y en el que se había simplemente ubicado. Lanza del Basto entiende la paz esencialmente como un proceso de armonía, de conexión profunda con todos los seres y de superación de esas dualidades que nos enfrentan y esos esquemas binarios y maniqueos. En este sentido también entiende la paz como un proceso de identificación del ritmo de las cosas. Por lo tanto la paz tiene que ver también con una adaptación al ritmo natural de crecimiento y de desarrollo de los seres. La tecnología, el desarrollo acelerado de la vida cotidiana son también síntomas de conflicto que Lanza del Basto critica para de algún modo reivindicar una vida en paz también con el tiempo y con el espacio.